El experimento liberal extremo sobre seres vivos que supone el gobierno de Javier Milley puede decirse que entró en una especie de segunda fase tal vez. En la primera fase pocas cosas logró. Por lo pronto no logró que le aprobaran una sola ley. Es verdad, la ley que mandó al Congreso era una ley ambiciosa, la famosa ley base, la ley ómnibus, que como todos sabemos terminó en el desarmadero. Pero cuando uno ve el listado de cosas que sucedieron en esta primera fase del gobierno y la verdad que es, sabe a poco o por lo menos inquieta. Se paralizó la obra pública, se cortaron los fondos a los tratamientos médicos especiales, se cortaron los fondos a los comedores populares, se cortaron o se licuaron buena parte de los planes sociales, ni que hablar de los sueldos. Y sobre todo aumentó el desempleo, se frenó la actividad económica, se empobrecieron millones de personas, según cifras que nosotros fuimos comentando a lo largo de estos dos meses y pico acá en GPS. Entonces uno puede decir, bueno, hasta acá llegó una primera fase y es con el discurso parlamentario arrancó una segunda fase o un segundo round. ¿Por qué digo una segunda fase o un segundo round? Porque no es que dejó de pelearse con casi todo el mundo, incluso con los que podrían ser sus aliados. Se siguió peleando. Pero hay que decir que una parte del gobierno, seguramente la más dialoguista, encabezada por el ministro del Interior, Guillermo Franco, tomó nota de que si la cosa seguía así, la iban a tener complicada. A esta misma hora, el domingo pasado, aquí en GPS, nosotros les estábamos contando en detalle cómo había logrado Milley pelearse con casi todos los gobernadores, incluso con los gobernadores que habían sido los más amables o los que tenían algunos puntos de contacto con él, que después de haberle quitado la plata al gobernador de Chubut, todos dijeron, che, acá vienen por todo. Y se pusieron los gobernadores dialoguistas, los gobernadores del PRO, todos los gobernadores radicales, dijeron, no, no, un momentito, este nos va a llevar puestos a todos. Y ahí se empezó a hablar, y también lo notaron en el gobierno, que si Milley seguía yendo contra los gobernadores y contra los fondos de la coparticipación, estaba a tiro de juicio político. Entonces no hay que engañarse. Alguien en el gobierno se dio cuenta de que la cosa, que el horno no estaba para bollos y que había que pegar un volantazo. Claro, lo que se pegó es un volantazo al estilo Milley. Este, otra vez, insultando, maltratando, burlándose de los legisladores, del nido de ratas, el nido de ratas que había sido mencionado por el presidente una semana y media antes, acusándolo de ser casta, de ser tan enriquecido, de todas las cosas que escuchamos en el discurso del viernes pasado, y al final, incluso, con un dejo de escepticismo, decir, bueno, pero los invito a un pacto, a un pacto político, el famoso pacto de mayo. Es un volantazo, sí, es un volantazo raro, porque, claro, cómo se baja a un personaje que siguió siendo como un panelista provocador una vez asumido ya la presidencia, cómo se baja de ese discurso para ir a un discurso dialoguista. Lo que hizo fue eso, un primer tramo duro contra los políticos y un segundo tramo del discurso, diciendo, bueno, pero les tiendo la mano, ¿en qué? Para formar un pacto es una oferta de rendición a las ratas. Escuchen un poco del Miley tradicional en el discurso del viernes pasado. Un sistema que sólo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas. Pueden aferrarse a un sistema injusto, del cual la gran mayoría de la sociedad es víctima, o bien pueden dejar sus intereses particulares y prejuicios ideológicos de lado, colaborar con nuestra misión del cambio. Claro, el problema de todo esto es que supone una oferta de rendiciones, vengan a hacer lo que yo digo y en ese momento va a haber... Yo les voy a dar algo. En otro momento del discurso, Miley dice, si ustedes me votan la ley bases, la misma ley que le mandaron al desarmadero, la ley ómnibus que quedó chiquitita y se fue achicando y recortando, vamos a destrabarles la plata. Les estoy traduciendo más o menos lo que quiso decir el presidente. Si ustedes me votan la ley bases, les vamos a destrabar la plata. Pero ahí viene una pregunta, antes incluso de llegar al pacto, al pretencioso pacto de mayo, viene una pregunta lógica. ¿Se puede confiar, los gobernadores, pueden confiar en un presidente como Miley? ¿Es confiable para hacer política una persona que cambia tanto, que dijo las cosas que dijo el Papa y después fuese abrazo con el Papa, que dice, dijo las cosas que dijo, no sé, de Lopemur, Fidespero, de tantos tipos que fueron sus aliados y después con algunos se abraza y con otros no? ¿Es confiable para firmar un pacto? ¿Qué van a hacer los gobernadores? Porque los gobernadores, los mismos que se habían peleado la semana anterior, eligieron quedarse con la segunda parte del discurso. Hay cantidad de gobernadores, sobre todo los gobernadores no peronistas, que dijeron, bueno, rescatamos del discurso del presidente, la parte que tiene un pacto, que llama a la unidad y entonces, y todos se mostraron dialoguistas después de haberse enfrentado. Son los mismos gobernadores que ya se olvidaron de lo que pasó la semana pasada. O sea, por algún motivo, eligen quedarse con esa parte y se olvidan de lo otro. Pero, cuando uno ve lo que pasó, dice, bueno, ¿qué puede quedar de todo esto? Cuando uno ve, acá está, miren, el pacto del 25 de mayo, esto es lo que ofrece mi ley a los gobernadores. ¿Es un pacto de... ¿Es un pacto de... buena voluntad? ¿O es un cheque en blanco el que les está ofreciendo algo? Esto es lo que ahora se va a discutir. ¿Sí? El pacto de mayo que les ofrecen, palabras más, palabras menos, después lo vamos a hablar acá, es más o menos como si fueran los principios liberales, aquellos que formaban parte del consenso de Washington allá en los 90, todas esas cosas, el catálogo de buenas intenciones del liberalismo, pero, atención, porque algunos gobernadores tomarán nota, a ver si podemos ver más adelante, que hay partes que van a ser digeribles para algunas provincias. Piensen en provincias turísticas como Mendoza o la propia Chubut. En uno de los puntos dice que las provincias se comprometan a la extracción de las riquezas naturales, a la explotación de las riquezas naturales. Recordemos que hace no mucho Mendoza hizo una pueblada para que no hubiera minería a cielo abierto y Chubut prohibió por un plebiscito la explotación, nada menos de una minera, una cosa bastante absurda, hay que decirlo también, en el medio de la Patagonia, ahí donde no hay explotación alguna, donde la gente se va al demonio porque no tiene de qué laburar, ahí hay una minera de plata de referencia mundial, yo incluso lo conté aquí en GPS en años anteriores, que no se puede explotar porque no logran, ningún gobierno logra que se destrabe esa legislación. Las provincias turísticas aprobarán, no hablo ya de los movimientos ecologistas, porque ahí apareció también un diputado con la idea peregrina de declarar a Greenpeace organización terrorista, una pavada que no resiste ningún análisis, pero la cuestión de la explotación de las riquezas naturales en las provincias y que las provincias se comprometan a esto, ¿cómo caerá en las provincias? Porque si esto es una letra que no puede ser modificada, ¿cómo caerá? Y después la cuestión de las jubilaciones privadas, suscribir un sistema privado de jubilación. En la Argentina todavía algunos recordamos el desastre que fueron las AFJP y sin embargo esto es la cosa que promete Miley para el Pacto de Mayo. Pero antes de eso, ¿los gobernadores firmarán o al darle la ley bases harán un cheque en blanco y después Miley les hará un corte de manga y les dirá bueno muchachos ahora vemos cómo vamos.